Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón De canción Si nos dejan Haremos Las nubes de su pelo Y ahí Juntitos los gustos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos van Si nos dejan De todo lo más Nos olvidamos Nos olvidamos Noche de viernes Terminando el fin Terminando la semana Y comenzando el fin de semana Así es Hoy hay baile Creo Esta noche En Forja La mona Si yo estuve viendo Mirá Pasé porque estamos en el barrio Nos queda cerca todo Pasé por el barrio Me dio una vuelta Y ya hay gente Haciendo cola ¿Qué hora es? Las nueve y media Pasadita Bueno Creo que con el Fox Ya no estoy como para ir al baile Pero bueno Estamos así Ganas no faltan ¿No? Para salimos de acá De si nos dejan A las once Y nos vamos a Forja ¿Quién te dice Que la previa hay? Bueno Y no estamos solas Estamos con nuestro querido Diego Miragi Muy buenas noches Diego ¿Cómo estás? Estoy bien Ahí te veo en tu barra Estoy en mi barra Pero estoy muy preocupada ¿Qué pasó? Primero que no podemos Tuvimos una semana entera Y no podemos sacarnos El misterio de la rosa Que apareció en este programa Ah La rosa Y ella se vistió de rosa Y hoy Como para que hoy fuera Hoy no llega la rosa Ahora yo me vistió de rosa Primero es eso Y segundo No sé qué hicieron Porque ahora estoy sola en la barra O sea Tan bien que estaba el viernes pasado De repente dijeron ¿Sabés qué? Ahora te dejamos sola en tu barra Pero no voy a estar sola No voy a estar sola Ni para comer Ni para tomar Nos fallaron Nos fallaron La cocina de los bloques Que les está yendo bien Están trabajando Totalmente Y muy bien Franco también Que está trabajando mejor todavía En el X-Bar Así que cualquiera El que quiera ir Va y lo encuentra Franco ahí En Marcelo te va a ayudar Ahora lo pueden encontrar ahí Así que le piden un trago Ahora en un ratito O sea Nos miran a nosotros Y después se van para allá Pero bueno No Estaba preocupado Por el tema de la flor ¿Qué hacemos con la flor de flor? No subimos ¿No? Al final Y la verdad Que tengo que decirte Que el misterioso apareció Ah Bien Bien Apareció Me mandó ahí Un par de mensajes Por Instagram Bastante cantidad de mensajes Quiero decir Para No, no Bueno 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 Pero bueno Lo importante es que Apareció Que me dijo Que se hizo cargo Que se hizo cargo Que le agradecemos Por supuesto Me parece El gesto Me parece muy bien Bueno pero También traje muchas cosas Para hablar Porque ustedes saben Que siempre Traemos todas las cosas Que se hablan El fin de semana En realidad Toda la semana Sí Pero hay un tema Del fin de semana pasado Que yo no sé En realidad no quiero hablar Del que lo dijo El fin de semana pasado Sino que quiero Mostrarles y contarles De cómo se tomó Las palabras De esta persona Que la verdad Mejor no nombrarlo Porque él quiere Que lo nombre En todo el tiempo Él quiere aparecer En todos lados Él siempre quiere hacer eso Siempre lo hizo Desde el escándalo 30 años Lo hizo desde ese lugar Después cuando tenía que Ver cómo arreglar Con todos los pibes Que empezaron ahí No Esa parte se olvidaba Esa parte se olvidaba Pero escuchemos A Flor de la B Por un tema muy muy fuerte Que pasó el fin de semana pasado Acá Desde Córdoba Le mando un saludo A toda la gente De Rating Córdoba Que realmente Trabajaron muy bien Ante esta situación Y poder visibilizar Un problema que tenemos Muy grave De discriminación En nuestra televisión Y no es el único caso No es el único caso Lo que pasó En este Puntual Pero la verdad Que por lo menos Al hacer tanto Ruido Y visibilizarse tanto Tanto No va a quedar Así como así Esperemos que no quede Así como así Flor de la B Hacía su descargo En el día de hoy De lo que pasó El domingo pasado Aquí en Córdoba Esta semana Fui víctima De otro ataje Transfóbico También de una persona De un periodista De Córdoba Fantoso Y yo me pregunto Porque digo Pasan los años Y estas cosas Siguen sucediendo Pasan los años Y vos Te tenés que bancar Que una persona Se detenga Sin ningún tipo De consecuencia Porque nadie actúa Yo hace muchísimos años Que me vengo Bancando también Situaciones De extrema violencia Porque esta persona Digo En un canal de televisión En un programa de deporte Que no tiene absolutamente Nada que ver Por algo que yo dije Acá en Intrusos Que él puede estar No de acuerdo Claramente Yo me puedo Equivocar Pero no le Pero eso No tiene por qué Darle libertad Para que me agreda De la manera Que lo hizo Bueno Agredir en televisión ¿No? Lamentable En esta época Que tanto se ha avanzado Tanto se ha hablado Tanto se ha tratado De concientizar a la gente Que una persona Está comunicando Agreda de esa manera La verdad Que es lamentable Totalmente Porque como decía Flor Podés tener tu opinión Pudo haber estado equivocada De acuerdo a lo que dijo Pero atentar contra la persona Y meterse con algo personal Que aparte Como decía Flor Estamos buscando Deconstruir Esta transfobia Que se hace Todo el tiempo Se atenta con las personas Por su elección De vida Que con su vida Cada uno haga lo que quiera Pero de ahí a juzgar Y desprestigiar también ¿No? En todo su relato En todo lo que dijo De Flor de la V La verdad es que Es lamentable Muy lamentable Y lamentablemente Esta persona Y lo voy a nombrar Miraje del Mota Lo hace absolutamente Todas las semanas Con diferentes cuestiones Claro Hoy fue un ataque transfóbico Pero con diferentes cuestiones Va a ese punto Siempre de denigración De las personas No es la primera vez Hace un tiempo Tuvimos un problema acá También por una cuestión De derechos Que él tenía Y situaciones Y uno conoce Y sabe como es el paño Y también sabe Que esto no es solamente Por la cámara Que también pasa Fuera de cámara En un montón de aspectos Y claro Muchos pocos Se animan a contar Porque claro Quedás afuera Quedás afuera Vos si se le vas a contar Una cuestión Quedás afuera De todo este circuito Es muy difícil trabajar Nosotros trabajamos Un canal de deporte Y nos conocemos todos Y sabemos todos Lo que han pasado Por cada uno de los lugares Y de las cosas Que tenés que lidiar Entonces Esto de marcar Lo que solamente Queda en ese ataque Y pedir disculpas Como lo hizo Uh me equivoqué Es fácil La de uh me equivoqué Pero va mucho más allá Así que vuelvo a decir Felicitaciones a toda la gente De Rating Córdoba Y a todos los que visibilizaron De la forma que lo visibilizaron Felicitaciones también A la gente de Canal 12 De marcar La situación Como tiene que ser Porque Canal 12 También quedó Sumergido Ante una situación Que es de una productora Ajena Que es muy difícil También tomar cartas En el asunto Después de tantos años De alguien que Forma parte De nuestros medios Después de tanto tiempo Y con un montón De vinculaciones Que van mucho más allá De un simple canal de televisión Totalmente Así es Cada cosa que uno dice También tiene que tener Sus consecuencias Ojalá que También pueda Reconstruirse Y dejar de hacer El papelón Que hacen todos Los comienzos De programa El papelón Que hace definitivamente Que se reconstruye Y decir Hasta acá Llego un límite Y tengo que avanzar Para los próximos 10, 15 años De carrera 20 años Ojalá 50 años De carrera Que le queden Que lo cambie Desde ese lugar Ojalá que así sea Pero bueno Se cumplen En el día de hoy Chicas Algo también Que tiene que ver Con esto 12 años De la ley De matrimonio igualitario Algo tan importante Que nos sucedió En nuestra Argentina Totalmente Qué importante Pero bueno Lamentablemente Esto queda De lado Los 12 años De celebrar El matrimonio Igualitario Que cambiaron Pero lamentablemente El foco Vuelve a desviarse Porque aparece Otro dinosaurio En esas cuestiones Ahora ¿Ustedes se acuerdan Que se decía Hace 12 años De esto? ¿Ustedes se acuerdan De cuánto Cuando se discutía Se discutía esto Se discutía en los parlamentos Diputados y senadores Haber raciones Y se decía Cualquier cuestión Que en 12 años O sea A ver ¿Alguno sabe Si pasó esto Que decía Esta persona Hace 12 años Los países que se toman La libertad De declarar El matrimonio Homosexual Claro No tienen problema Con los chicos No tienen chicos Para adoptar Nosotros sí Y acá van a venir A llevarse A nuestros chicos Termina siendo Gracioso El famoso Me río Para no llorar Me río Para no indignarme Bueno Aplica A eso Yo soy representante Hay gente Que vota a esta persona Que después dicen Estas cuestiones Si iban a llegar A venir a Argentina Matrimonios igualitarios Para adoptar chicos Y llevarse a otros países Eso es lo que dijo Chicho Valde A todo esto Diego Creo que es muy peligroso Como recién decía Flor Esto del comunicador La responsabilidad Que tenemos Los comunicadores A la hora de opinar Algo Porque hay gente Del otro lado Que nos escuchan Que nos siguen Que quizás somos Sus referentes O no Que repiten Entonces Claro Que repiten Y que Este es lo peligroso De la palabra ¿No? Si yo espero Que Chicho No haya repetido Lo que haya dicho Otra gente Para después De volver al parlamento Porque ahí No estaba comunicando Nada Sino que estaba hablando Con su voz parlamentaria En ese momento Yo no recuerdo Si era senadora Me parece Que era Chicho En ese momento No sé Si senadora Diputada La verdad Comete un error En esto Pero La verdad Es muy fuerte Lo que decías Es muy fuerte Y que por suerte Que por suerte Quedan de lado Esas palabras Por suerte Festejamos 12 años De matrimonio igualitario Por suerte Hay un montón de gente Que puede tener Elecciones Y que puede casarse Definitivamente Y eso es la libertad Y eso habla Y eso habla De la libertad Y de aprender De que hay un montón De formas Que no hay una sola Y que entonces Vamos todos Acompañando ese camino Y que todas Estas barbaridades Que se dijeron Hace 12 años Atrás Quedaron demostradas Demostradas que eran Barbaridades Claramente Que eran barbaridades Pero bueno Traje dos temas Una chica medio fuerte Disculpe a mí Pero estaba tú No me gusta A mí también Me encanta que se debaten Estos temas acá Me encanta Es que de eso Se trata muchas veces Momento de escuchar Un poco de música Además saben que Nosotros también En este espacio Le damos el lugar A los que quieran Traer su nuevo material Y es el caso de Valdés Que lanza su nuevo material Este nuevo videoclip Que se viene muy fuerte Que viene también Desarrollándose Muy importante Y que vas a tener Dentro de muy poco tiempo Fechas Así que escuchamos Lo nuevo de Valdés Y seguimos acá encima Dale El mundo me va mal Si no es con vos No quiero nada más ¿Dónde estaba Tu calor? Esa noche De dolor Cuando se apague Nos volveremos a encontrar Cuando se apague Nos volveremos a escapar Cuando se apague Cuando se apague Nos volveremos a escapar Cuando se volveremos a escapar Cuando se volveremos a escapar Bueno Alejandra Alejandra de la Orquilla Ahí obviamente Con el maquillaje Agus y Flor Con cosas muy importantes Pero no solo para las mujeres Para hombres también Que ahora se hacen un montón de cosas Se hacen depilación definitiva Se hacen perfil de cejas Algo de cosmeatría Sí, los hombres se cuidan un montón ¿Van los hombres? Sí ¿Son de ahí los hombres? Sí, sí, sí Sí, sí van Mira Es que está bueno Porque en realidad El cuidado del hombre Generalmente quedó en la mano del hombre ¿En la mano del hombre? Viste que los hombres Por ahí son como más deáceos Pero hay algunos que les gusta Ahora se cuidan mucho Bueno, ¿qué encontramos en Orquilla? ¿Qué podemos encontrar? Tenemos depilación definitiva Creolipólisis Body Up Una cosmeatra Que hace todos los tratamientos De anti-age Después tenemos una pedicura También muy buena Muy recomendable Bueno, uñas Uñas esculpidas Semipermanente Todos con excelentes productos También venta de productos Vendemos algo de Marikey Ajá Sí Sí, tenemos de todo Completo Completo Uno puede pasar directamente Así Che, me voy a hacer el maravill Me saco turno y me hago Sí Sí, con turno Seguimos con todos los protocolos Porque Así que Y sí Y directamente te escribimos A tu número Que figura ahí abajo O el Instagram También lo manejás Sí, 351-6 6165-23 Bien, perfecto Te escribimos ahí Agendamos un turnito Y listo ¿Hay alguna promo por ahí En la semana? Sí, ahora para el Día del Amigo Si vas con una amiga Te hacemos un descuento Ahí está Mira Ahora para el Día del Amigo Tenemos promos O sea Podemos consultar Y tenemos En definitiva En Boniap También Si se hacen dos zonas Regolamos una zona O sea Sí, tenemos promo Siempre Siempre es como que A ver La mujer siempre se toma el tiempo Y es como un relax Van ahí relajadas Y quieren un mimo Y el hombre siempre está apurado Viste que va a la peluquería Va a la peluquería Cinco minutos Más de eso No toco Claro, no es tanto el tiempo No, no Y por ejemplo En la CRI una vez al mes El Body Up Son una vez por la semana ¿Qué es la CRI? ¿Qué es la CRI? CRI o la Hipólisis Es para quemar las grasas Ajá Es muy buena Se hace una vez por mes Pero siempre acompaña Que das gimnasia Tomes agua Agua Viste que es fundamental Claro, sí No podemos hacerlo Mientras che Hacemos la hora Que tengo una sola Media horita No O tengo que salir Algo Sí, o caminés Viste Pero siempre Me acompaño De varios Pero es un acompañamiento Eso físico Para quemar esa grasa Que va quedando Sí Vos después se despide Tomando mucha agua O haciendo deporte Está bueno Está bueno Entonces Media horita ¿Y la mujer también Media hora O hay tratamiento Más largo Entonces No, no, no Lo que es más largo Son los tratamientos De cosmiatría Porque hacemos Y los tensores Bueno, no yo La cosmiatra Y los tensores Que ahora se busca mucho Peeling Peeling químico Bueno, todo con acompañamiento En su casa también ¿No? Claro, totalmente Orquídea queda En barrio General Paz Sí Jacinto Ríos 508 Al lado de Reina Fabiola Claro, al lado de Reina Fabiola Así que ahí Bien cerquita Si hacemos depilación con cera También Que eso nos piden Muchas embarazadas Así que eso Claro, fundamental Claro, porque el embarazo No se puede hacer En la descripción No, no, no Igual que las personas mayores Las señoras mayores Buscan la depilación con cera Tradicional Sí, porque al no conocer También es como que Prefieren lo que él conoce Tienen como miedo Láser Entonces se hacen mucho Y también por ahí Los tatuajes Hay gente con muchos tatuajes Que prefieren por ahí Y hay que taparlo bien Porque viste Con la depilación definitiva Por ahí podés quemar Entonces Tienes que ser una persona Que sepa bien Hacer la depilación Nosotros tenemos personas Que saben hacer bien Perfecto Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Claro Que por ahí cae Con mucha vergüenza ¿No? O sea, yo llego Yo llego Muestro mi mano al aire Y me largo Directamente Y se hacen todo el cuerpo Hay chicos Que se hacen todo el cuerpo O sea que Pero si yo caigo Con unas manos Que desastre Las manos que tenés Tranquilo Vamos a tratar Lo máximo posible Se puede todo Se puede todo Sí Los varones Se hacen cutículas Se hacen esfoliación De manos O sea Y las chicas también Sí, las chicas también Pero los chicos se cuidan Vos decís Guau Pero se cuidan bastante De cuidado Y también quería preguntarte Ale por ahí La pedicuría Vendría a ser más belleza De pies O por ejemplo Yo sufro En los dos dedos gordos De mi pie Uña encarnada ¿Eso se puede? Sí, sí Porque ella es matriculada Así que hace uñas encarnadas La parte de podología Sería Claro Sí Entonces por eso También tenemos más Nos recomiendan más Porque no es belleza Solamente de pie Pero también ella te hace Un esmaltado Un esmaltado semi De que eso es más bien Cuando viene el calorcito Claro Exacto Ahí empiezan Completos Completos Y también A ver Yo para salir al aire No estoy diciendo No lo voy a hacer Para ir a otro lado Pero Che, mira Me cuesta un montón maquillarme Porque no la entiendo Y también hay un poco de clases ¿No? Sí Damos clases de automaquillaje Ahora están dando clases Sí Damos clases de automaquillaje Qué bueno A veces ponemos nosotros Los productos Y si bueno Las chicas tienen los productos O los chicos Es mejor Para que sepan Cómo manejarse Con sus propios productos Claro Porque si no Tenemos que ir todo el día Porque mejor nosotros ponemos Todo profesional Y después a tu casa Y tenés uno que no es tan profesional No ha pasado Entonces no queda lo mismo Claro Aparte no podemos ahora De noche a las 11 Ale justo estoy Atendeme un segundo Es complicado Es complicado Ale gracias Vamos a ir al salón de belleza O bien te la hago Va siempre Pero nos tiene que abrir Un poco de juego Bueno Gracias Los espero Los espero con lindas promociones En Orquídeas Ahí en Barrio General Paz Decíamos en Jacinto Ríos Jacinto Ríos 508 508 Ahí tiene el número de teléfono 3516 65 Uy que vista que tengo Por favor 6523 Así es Sí 351 65 6523 Los espero Los esperamos Orquídeas Maquillajes Chicas Así que bueno ¿Vieron que algo iba a traer? Sí No hay de comida Alcool Nada para tomar Pero bueno Esto es lo más importante Por supuesto Esto soluciona Los problemas del alcohol Y es adictivo también Ojo Es adictivo Queres un tratamiento Y te haces otro Y vas y vas Y no podés salir después Bueno Tenemos música Para ver lo que viene Tenemos para hablar de fútbol Con alguien que viene Muy bien En su equipo Su equipo obviamente Que viene a clasificar En la semana Así que tenemos un programa Muy largo Hasta las 23 Y muy lindo Para disfrutar Así que chicas Manejenlo ustedes Con los tiempos Nosotros no me voy a cargar ¿Vamos a un corte entonces? Vamos a un corte Muchísimas gracias La querencia Buena carne Buen vino Carnes y verduras De primera calidad Conocer nuestra cava Y degustaciones Envíos a domicilio Sin cargo Avenida Valparaíso 3682 Teléfono 461 7088 La querencia Buena carne Buen vino Sale salir con amigos Son formación A través de un programa Vinculado a las divisiones Juveniles Participación Para que cualquier niño De Córdoba Pueda ponérsela celeste Y recreación Educamos A través del juego S.Q.L. Amoblamientos de cocina A Córdoba la construimos todos los días En Santa Rosa de Calamuchita El vicegobernador A cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo Entregó aparatología médica Al Hospital Eva Perón La inversión total Superará los 164 millones de pesos Y es parte del programa De reclutamiento De hospitales provinciales Además Calvo Firmó el contrato De inicio De las obras De saneamiento cloacal Que beneficiará A 41.000 habitantes Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos Hoy estamos acá Con Juan Inaugurando Este hermoso Polideportivo La zona sur Está empezando A ver las obras Que por años Se denegaron Sin este trabajo En conjunto Entre el gobierno Municipal Y el provincial No podríamos estar Trayendo el agua La cloaca El pavimento Y hoy este maravilloso Polideportivo Gracias a todos Muchas gracias Es una enorme alegría Que hoy estemos Inaugurando El polideportivo Social Número 18 De la ciudad De Córdoba Cuando se es parte De un mismo equipo Y se tira Para el mismo lado Las cosas se hacen Más rápido Y se hacen mejor Esta es la verdad Es muy lindo Tener esto Porque aquí Hay muchos niños Vamos a tener Un lugar Para tomar mate Para que los chicos Se diviertan Algo la verdad Muy lindo Muy esperado ¡Gracias! Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu sabor Pero tú Llevas también Sabor A mí Si negaras Mi presencia En tu vivir Bastaría Con abrazarte Y conversar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Tienes ya Sabor A mí No pretendo Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán Pasarán Más de mil años Muchos más Y yo no sé Si tenga amor En la eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor Sabor A mí Más de mil años Más de mil años Más de mil años No pretendo No pretendo Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Sé que otra cosa Puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Y yo no sé Si tenga amor En la eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor A mí Sabor A mí ¡Bravo! Flor, ¿qué acabamos de escuchar? Faustina Martino Acá en sí Nos dejan Para ser nuestra invitada Yo estoy al borde del llanto Les quiero decir Porque no, tiene una voz Increíble Increíble Televisión en vivo En vivo Así estamos Emocionadísimas Fausti, sos una genia En un ratito Vamos a estar charlando Con vos Así que quedate por acá nomás ¿Vas a presentar a nuestro invitado? Sí Así es, Flor Como siempre En sí nos dejan Nuestros invitados Siempre tienen un video Para recibirlos Así Y así lo recibimos A él ¡Gol! 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 Entró! Entró Y convirtió En la segunda pelota Que toca Gabriel Compagnucci Mete el 1-2 Para Newlands Interesante es que Cuando estás dominando Aparezca el gol Yo tuve una chance En Newlands la anterior Un centro desde la izquierda Cabezazo de Garro Y aquí con pelota parada Una pelota parada Que provocó el propio Compagnucci Es el ex Tigre El que convierte el gol Seen a las escuelas Nasos Asos Pelezazo Sos Peleaz Esos Tuve Esos Un Deja Un Toma Oboy La Esos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hola a todos, buenas noches. Primero agradecerle por el material, el video, la verdad que fue muy hermoso, un lindo gesto de parte de ustedes. Y bueno, después, como decís vos, esa imagen hermosa, se me pone la piel de gallina, la verdad que tener la posibilidad de convertir, obviamente que a uno siempre le gusta y lo pone muy contento. Pero bueno, más allá de eso, sentir la compañía de la gente como apoya y alienta, la verdad que es muy hermoso. Veímos un poco en el video, un par de goles, fue generoso también la producción, un par de goles. ¿Cuántos goles tenés? ¿Los tenés contados? ¿Sabés o hay varios más que no están en el video? No, no, tengo, sí, debe haber varios más que no aparecieron, pero sí, unos 14, 15 goles debo tener más. ¿En cuántos años de carrera? Y ocho, más arranqué grande, a los 21 casi, 22, igual que tengo 30, así que varios años. ¿Dónde arrancaste, Gaby? Arranqué, debuté profesionalmente en el Esportivo Belgrano de San Francisco, con Daniel Primo. Y bueno, de ahí comencé, empecé, después fui y anduve por Tiro Federal de Mortero, Argentino B, me tocó volver a Esportivo. Después, bueno, surgieron algunos temas personales, me tocó irme a mi casa, tuve un tiempo en mi casa. Y después de grande, ya como te decía, 21 años, me vinieron a buscar de dublaje de Pergamino, Nacional B, yo jugando en la Liga del Pueblo. Y ahí me fui a Pergamino y ahí arranqué, ahí arranqué, digamos, también. Pero profesionalmente, debuté en el Esportivo Belgrano. Hay una vinculación, ¿no? Porque contamos a todos con el Esportivo, Daniel Primo y Belgrano. Le digo, Daniel Primo estuvo muchos años, muchos años antes de esta última, de esta gestión que está hoy al frente, como el coordinador de divisiones inferiores, la vinculación es muy grande, también jugador de Belgrano, obviamente jugador deportivo. Sí, 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 sabía eso y la verdad que fue un formador importante para mí, que me enseñó mucho en una edad que yo era joven. Y bueno, uno cuando es joven, la verdad que trata de recibir muchas cosas para crecer como profesional, como persona. Y la verdad que tanto Daniel como todo el cuerpo técnico y todos los técnicos que he tenido en mi carrera, siempre uno trata de aprender, ¿no? ¿Y has hablado con el Dani en estos días, en estos tiempos, digo, de que llegaste en el verano? No, no he tenido la posibilidad de hablar con él, hace un tiempo atrás pasó algo curioso que me encontré a los hijos y a la esposa en un supermercado y yo me acordaba del hijo, era chico, Santiago, si no me acuerdo el nombre, lo encontré en el supermercado, él se acordó de mí, nos miramos y bueno, ahí nos pusimos a hablar y bueno, charlamos un rato, me contó que Daniel justamente no estaba en Córdoba, estaba en Chile y bueno, sí hablamos un poco de, recordando viejas épocas. Creo que justo hoy está en San Francisco, Daniel, le hacían un reconocimiento con el deportivo que está jugando en este momento, así que, cosas lindas. Pero bueno, ¿cómo estás viviendo en Córdoba ahora? Yo quiero, porque las chivas decíamos, che, hablamos de Belgrano, y es muy fácil hablar hoy de Belgrano ganando, ¿no? O sea, Belgrano como vienen. Seguro, yo creo que no solamente Belgrano, cualquier club hoy cuando ganás y las cosas se dan, es todo color de rosa, todo lindo, todo bueno, pero bueno, yo creo que la verdad que en lo personal estoy muy contento, muy bien, muy a gusto en la ciudad, en el club, muy adaptado ya, y bueno, como te digo, hoy gracias a Dios que los resultados nos han acompañado para decirte que hoy estamos bien, que el grupo está muy consolidado, que el equipo está bien, y bueno, la institución también, entonces, es como una cadena, ¿no?, que se van enlazando las distintas piezas, y creo que eso fue desde el día uno que arrancamos a entrenar, que se den las cosas para que hoy estemos en el lugar que estamos y lo podamos disfrutar, a la vez sabiendo de que todavía falta mucho. Gabi, ¿y cómo es cuando los resultados no acompañan? ¿A qué se aferra uno como jugador cuando las cosas no van tan bien como jugador y obviamente como grupo? Sí, suele pasar en el fútbol, en mal, me atrevo a decirte que son malas veces esas, que las cosas no salen que las que salen, lamentablemente, en esta profesión, ¿no?, entonces yo creo que ahí está, bueno, un poco la familia, un poco los seres queridos, un poco las personas que uno se rodea, y después también la confianza en uno mismo, de decir que momentáneamente, más allá de que las cosas no se estén dando, trabajar, levantarte cada día con la esperanza de que todo va a cambiar y trabajar, estar fuerte de la cabeza creo que es fundamental, y saber que yo considero y creo que las cosas, la vida es todo pasajero, lo bueno, lo malo, es todo pasajero, entonces tratar de que en lo malo, como te dije, aferrarte a tu ser querido, a la gente que te apoya, a la mala, a la gente que está con vos, la cercanía, y después, bueno, confiar en uno mismo que trabajando todos los días, seguramente las cosas buenas en algún momento llegan. ¿Sos uno de los del medio, sería del plantel? Porque claro, hay gente muy grande, bueno, muy grande, tampoco lo estoy matando, ¿no?, pero gente grande, digo, en caso no varé, y ahora el burique se subió. Te van a escuchar y se van a matar. Gente de mi edad, diría, tendría que decirlo. Y hay pibitos muy chiquitos, digo, en caso de Tapia, digo, en este plantel, no vamos a hacer la analogía que Diego podría ser papá de Tapia, no lo voy a hacer. No, 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 lo dijiste vos. Pero sos de los del medio, sería, ¿no? De los del medio de la edad, sería. Claro, claro, sí, tenemos un variado, un variado en el plantel, y eso está bueno, está bueno tener un poco de eso. ¿Y cómo es la relación en ese variado? Porque claro, ustedes para ir con los demás grandes, decís, che, no, mejor me voy con los más chicos. A mí me pasa acá, yo quiero estar con las chicas porque son más pibas que yo, entonces a los grandes les digo, no, no los conozco, me voy con los más chicas. Nada, nada, bien, ya uno se va acostumbrando a eso, uno va a compartir con gente de diversas edades, y uno trata de, a los más chicos, muchas veces, por su edad, cometen errores en el día a día, o se equivocan en distintas actuaciones o momentos, no estoy hablando del partido, sino afuera del partido, y uno, a ver, como un poco más de experiencia, un poco más de años que tiene, trata de ayudar, trata de, en esos momentos, dar un consejo a los chicos. Así todo, considero de que uno, por más de que en este caso, hablando de mí, o de los más grandes, por así decirlo, no hay que pensar que uno, por tener cierta edad, ya se la sabe toda, o piensa de que nunca, que ya no tiene que aprender nada, al contrario, muchas veces me pasa a mí, y me pasa a lo más grande, que aprendemos de los chicos, aprendemos muchas cosas, como tanto ellos y nosotros, creo que ahí está la humildad de uno, de decir que muchas veces uno, más allá de que sea grande, en edad, para el fútbol, se puede equivocar y puede cometer errores, y bueno, también los chicos tratan de ver esas cosas, aprender lo bueno y lo malo, pero la verdad que en ese sentido estamos muy bien, tenemos un plantel muy amplio de edad, y está bueno, se hace un ida y vuelta muy lindo, muy divertido. Gabriel, contame, en la última fecha, en Santa Fe, digo, yo, no, bueno, no pude ir, pero vi por televisión, por redes sociales, como decía ahí, no es Alberti, es Santa Fe, pero parecía que la gente había copado el lugar para ir a alentarlos, digo, mucha gente viajó, ¿cómo lo vivieron, personalmente, vos cómo lo viviste como jugador del equipo? Nada, la verdad que emocionante, emocionante como cada fin de semana que nos toca jugar de local, ver a la gente como, desde el minuto cero, como aliente, como apoya, y ir a una provincia como la de Santa Fe, sabiendo que íbamos a jugar contra un rival de primera división y de una gran jerarquía, la gente fue igual, hizo sentirnos, nos hizo sentir como si estuviesemos jugando de local, y la verdad que eso es impagable, hermoso, y a uno como futbolista lo llena de orgullo, saber que la gente viene, te apoya, te alienta, la verdad que tanto yo como todos los chicos hablamos durante la semana, todos los días estuvimos hablando de eso, de emocionante ver la gente cómo fue, un día de semana, laboral, la gente deja todas sus cosas, gasta dinero en un momento o en la situación que está muy difícil el país, gasta dinero, y se va a ver, la verdad que es un orgullo muy importante, entonces creo que tanto tenemos que tratar de, mínimamente tratar de uno dentro de la cancha, devolverle un poco eso, ¿no? Qué difícil que debe ser manejar las emociones de todos, David, ¿no? Porque, digo, en estos pibes que nombrábamos, la mayoría son surgidos del club, y hay chicos que son muy hinchas de Baigrano, muy hinchas de Baigrano, ni hablar, bueno, Jero Tomasetti creo que debe ser el más hincha de todos, pero pasando por el Colo Barinaga, por Ulises, por Zapelli, bueno, todos han surgido y que son hinchas longos, digo, y una camada que viene de hace dos o tres años, en el caso de Pablo Begetti, Bernardelo, el mismo Willy Oliveira, bueno, Diego que ha tenido toda su vida en Baigrano y ahora volvió, y digo, y ustedes que se han sumado, pero es difícil manejar las emociones, digo, porque lo que se vive afuera contagia por el adentro, pero ustedes contagian por el afuera también. Sí, sí, seguramente, muchas veces no es fácil, pero bueno, creo que los chicos hoy, los chicos hoy están viviendo un momento, un presente muy importante, creo que la gran mayoría de los chicos ya están en un proceso muy maduro, a diferente de otros años, y la verdad que eso uno lo ve, lo nota, y es fundamental sentirlo, entonces creo que uno trata también de enseñarle y de demostrarle que ante la euforia hay que estar tranquilo, de saber que cada partido para nosotros es una final, pero más allá de eso, el torneo es larguísimo, entonces tenemos que tener siempre los pies sobre la tierra, como decís vos, ellos son hinchas, seguramente lo sienten desde adentro de su corazón, entonces uno trata de decirle, bueno, que es hermoso que es lo que sienten, pero que a la vez traten de estar tranquilos, porque el gran objetivo todavía no se cumplió, falta mucho, y tenemos que seguir como venimos, ¿no? ¿El penal lo viste penal o no? Nosotros estábamos repasando imágenes, ¿se notó? Yo me tocó, me tocó estar en el Expo, pero sí, yo considero que sí que fue penal, me parece que se lo llevó a poder. Qué lío que se armó, porque aparte, digo, veníamos de una semana en donde a Suárez le cobraron una mano, que no sé, ese cabezazo que metió Matías, y algunos dicen, no, pero la de Godoy no fue mano, no era penal, porque le peguen la mano, ¿no? Cuando la dejó rechazada. Estaba, estaba así, estaba leyendo varias, varias, varias noticias, me tocó justo leer, que mucha gente se quejaba de que no había sido penal, puede ser, pero bueno, en el fútbol muchas veces, creo que, de todos modos, es una jugada también, que la podemos discutir, no creo que, el que dice que fue penal, creo que es aceptable, el que dice que no fue penal, también es aceptable, creo que es una jugada para analizarla muy bien, de todos modos, el árbitro estaba muy cerca, y si consideró penal, bueno, bienvenido sé. ¿Qué hicieron en el trasecto de la vuelta, desde Santa Fe hacia Córdoba? Porque el trasecto de la ruta, era, venía el colectivo de Gran, me imagino, pegado con millones de autos, millones de colectivos que venían, ¿habrían un poco la ventana y iban viendo o no? Sí, veíamos, nos agarró la caravana de autos, de colectivos, sí, veníamos, veníamos un poco tranquilos, escuchando música, y a la vez se escuchaban los bocinazos de la gente que pasaba, que nos saludaba, que frenaban en la estación de servicio para saludarnos, fue un regreso un poquito más lento de lo normal, pero fue muy alegre y muy lindo, muy divertido, fue bueno. y en ese colectivo se separan esas edades o se mezclan todas las edades, ¿viste? Porque uno me imagino, nosotros somos la banda del fondo, van, pasan para allá, ¿cómo es? En el fondo saben estar más los chicos, nos adelantan más los viejos, y en el medio un poco más distribuido el tiempo, pero la música la manejamos lo más grande. Ah, bien, bien, eso te quería preguntar, ¿qué es el que pone música? Les hacen pagar el derecho de piso. Yo soy uno de los encargados que pongo música, pero ya me tienen, me encargan mucho porque les meto mucho cuarteto y dicen que ya se cansa, ¿viste? Quieren que renueve la lista. Claro. ¿Qué es lo que más se escucha? Es lo que más se escucha es cuarteto, y yo le meto mucho cuarteto, un poco de cumbia también, pero los chicos como que, más que nada los jóvenes ya me están pidiendo un poco de reggaetón, algo más, ¿viste? Per palacio. Claro. Te van a empezar a pedir truenos, liquires, te empiezan a pedir cosas que uno no entiende quiénes son. No, no sé qué idioma es, de pronto, ¿de qué me está hablando? No conozco a nadie. Yo qué locura, Ulises y nada más. Claro. ¿Y en las concentraciones? ¿Se juega también a distintos juegos? Digo, los chicos están jugando a la, no sé, a la rayuela, no, mentira, eso es un otro. Pero no sé, ¿los chicos agarran más play que ustedes, o cómo en las concentraciones? No, tenemos, nosotros tenemos ahí, sabemos cuando no estamos cansados que es temprano, la verdad que nos juntamos, nos juntamos con el truco, como bastante las cartas del truco, yo soy un vicioso del truco, pierdo mucho, pero sigo insistiendo, me gusta jugar, 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 y soy muy mentiroso, entonces ya me conocen todos y la paso mal, la verdad. ¿Pero te consideras bueno? O sea, de plantel, ¿sos uno de los mejores o hay alguno que...? No, no sé si uno de los mejores, pero si juego con alguien que no me conoce, la paso bien, cuando ya me conocen, ¿viste? Saben que soy mentiroso, entonces ya la mentira es el truco de una mamá, ya me conocen, capaz que canto la falta con 22 y me dan, viste, y tengo 22, me quieren matar a mi compañero. ¿Tendrá que ver con esto lo que el señor que aparece ahora en el programa cuenta? A ver, porque quiso aparecer a alguien, Gaby, quiso aparecer a alguien y hablo de algo, a ver, lo escuchamos. Bueno, primero, antes que nada, mandarle un saludo muy grande ahí a Diego, a Gaby, a toda la gente, es un placer que me hayan convocado para contar anécdotas de él, o una, la verdad que tengo muchas que ha contado él, el 99% no se pueden contar, entonces vamos a ir por una tranqui. Pregúntenle a Gaby qué le pasó en la concentración en el último partido de truco, 6 vs 6, en el pica pica le tocó conmigo, se terminó enojando conmigo, que cuenten qué es lo que le pasó. Él se hace llamar el campeón del truco, pero me parece que está lejos de eso. Un abrazo grande ahí para todos. Aprovechó, ¿no? ¿Te le enojo llegaste así? Mira, sí, me re enojé, me re enojé. Me hizo algo que no se hace. ¿Qué hizo? Aparte ahora apareció en el video, tiró esa y se fue, ahora me da una bronca. Me tocó pica pica con él y yo le cantaba truco. Jugábamos mano a mano y una me cantaba truco. Bueno, yo no quiero y me mostraba el 4, que le quedaba un 4. Me tiraba la carta ahí. Yo ya le he dicho que no quiere y me tiraba la carta. Claro, se me re y gantó todo. Bueno, próxima mano igual, pa, 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 otra igual, truco, me hizo. ¿Te digo que quiero? Un ancho tenía. Ahora, cuando quise, te dio un ancho. Listo. Y así, me agarró el 3 o 4 jugada igual, me mostró la carta, no le quise y era un 4, un 11, un 10. Sabés los chicos cómo estaban. Se me ponía de rica. No se hace, no se hace. La soledad no se hace. Una vez, una vez que mostré la carta, pero después no la podés, tiráis ahí. No, totalmente. Es como pedir penas cuando uno lo ve. O sea, viste que Pablo lo hace. En el boliche, se levantan las mesas y se arman las piñas ahí. O no. O en el bar, en el bar ahí de cosas. Se arma el quilombo. Igual estuvo leve, ¿no? Porque si dijo que el 99% no se podían contar, tuvo que haber contado alguna. Menos mal que jugaron a las cartas, ¿no? Sí, sí, la verdad que la pasamos muy bien y uno, la verdad que se siente muy a gusto con los chicos, con todo. La verdad que Pablo tiene una relación hermosa y cuando jugamos a las cartas la verdad que más allá de los enófonos, en este caso nos divertimos mucho. Siempre se dice, viste que por ahí pasa que siempre cuando las cosas van bien es el grupo. Viste que siempre, o sea, yo siempre digo, pero porque hay veces que el grupo no se lleva bien y también las cosas van bien porque esto es fútbol y se gana también cuando el grupo no se lleva bien. Pero este parece que va todo encaminado con todo en esa situación, ¿no? Como que todos fueron atrás del objetivo. No sé si viene bajado desde el cuerpo técnico también esta cuestión de ser tan cercano todos en edades porque yo molestaba un poco con las edades pero claramente un chivo hoy de 18, 19 años con alguien de 40 y estamos casi en la misma bolsa casi todos, ¿no? No es una bolsa distinta y el cuerpo técnico forma parte de ese grupo también, ¿no? Sí, yo creo que desde el día que llegamos los nuevos, por así decirlo, los que ya estaban del torneo pasado, los que mantuvieron la base, nos enmarcaron un poco a nosotros cuál era el camino y nosotros creo que la mayoría se adaptó muy bien y creo que cuando las cosas se dan fuera de la cancha, cuando se dan en el día a día, cuando un día a día es lindo como un cada trabajo uno cuando va, y nota esa buena vibra, esa buena energía, después los fines de semana quedan, es un resultado de lo que pasa en el día a día, entonces creo que eso es un poco lo que pasa hasta hoy, que el día a día de nosotros es muy hermoso, es muy lindo, porque, a ver, son todos profesionales, todos los chicos, el que le toca jugar, lo demuestra cada fin de semana y el que no le toca apoya, alienta, desea que al que le toca, por más que esté jugando en su puesto, que le vaya de la mejor manera, es difícil encontrar eso en un grupo, en un plantel, en una institución y creo que hoy en Belgrano se encontró y cuando vos encontrás eso se genera algo muy lindo y creo que hoy pasa eso, entonces estamos muy unidos, estamos muy conectados y la verdad que en lo personal me llena orgullo y creo que tanto a mí como a todos los chicos le pasa lo mismo. me quedaba en esto que dijiste del hijo de Daniel porque pasa algo todos los partidos locales de Belgrano que cuando termina el partido van todos a buscar a sus hijos, hay muchos que son papás, hay uno más chiquito, otro un poquito más grande, creo que tendrán nueve, diez años y se ha armado como esa familia también, y ustedes cuando comparten afuera que por suerte es lo que no se ve y lo que no se muestra y que todos tratamos de que no se vea tampoco porque viste que por ahí se juntan y en las redes no mostrar nada de esas cuestiones que está bien que pase, está bueno eso también, se nota eso de acompañarse, alguno estará en pareja, otro está separado pero los chicos están y está bueno eso también. Sí, sí, saber que la familia está, que los chicos están, siempre van a la cancha y creo que no tuve la posibilidad de ser papá pero imagino que debe ser algo hermoso uno como como futbolista, como padre, estar en la cancha a ver a tus hijos que están ahí del otro lado del palco y que termina el partido y uno poder conectarse con esa gente debe ser algo, una sensación muy linda y muy hermosa así que nosotros cada fin de semana que fuimos al local lo notamos en los chicos y eso es muy lindo. Está bien, está bueno, está bueno. ¿Qué cocinaba la cocina, Gabriel o no cocinaba? Sí, me gusta la cocina pero soy un poco variado, cuando tengo ganas cocino y si no me gusta me sé comprar una vianda cosas como muy saludables. Yo le veo más tarde y preparo buenos tragos me parece a mí va por ese me parece que va por ese lado más que ¿Tengo pinta de eso? ¿Es o no es? Un poco, un poco así, un poco así. ¿Y del asado ponele en cuanto a hacerse un asadito ahí con los pibes? Es lo que más me gusta prender el fueguito para mí es algo sagrado es hermoso el hecho de estar al lado del fuego es hermoso cocinar tomar algo tomar un mate con tu compañero hablar al lado del fuego para mí es impagable es lo más lindo que hay. Es bueno porque te voy a dar el derecho a réplica le vamos a dar acá ¿Sos del asador o del circo como hizo Pablo Ezequiel Vegetti con ese esa nueva cosa que viene toda grande y que en realidad es para la foto? Bueno, claro, bueno, bueno, no, yo soy del asado y ya que estaba voy a contar yo porque él me mató me voy a contar yo ese circo ese que armó él el día que el día que lo debutó lo debuté yo con Jero un amigo de nuestro o sea vos perdiste pruebas ahí fuimos a la casa de Pablo y lo debutamos nosotros porque él nos animaba solo viste le daba coca así que fuimos a su casa y el tremendo parrillero ese hicimos un costillar un día pasamos hermoso pero bueno hicimos todos nosotros Ah, pero la foto la subí a él como si él lo hubiera estado al levantarse no, exactamente eso es lo que quieren ustedes la gente pero no, no, no lo hizo no lo hizo está bueno saber está bueno saber mostrarle el 4 o sea claro cuando tenías que jugar al antro tenías vos está bien está buenísimo está buenísimo Gaby, bueno, gracias por el rato la próxima vamos a traerte acá para que haga los tragos nosotros tenemos una barra hoy no vino el que nos hace los tragos pero para que nos demuestra a ver qué y para que juegue al sapo también también al sapo futbolero sí, 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 gracias por el rato, gracias por el rato y que sigan los éxitos y sigan los éxitos y sigan disfrutando de poder disfrutar este momento, ¿no? O sea, por suerte en el fútbol de Córdoba este año estamos disfrutando casi todos, por suerte casi todos, así que bienvenido sea, que sea así para toda la gente también y ustedes, porque también ustedes tienen que disfrutarlo. Sí, sí, totalmente, uno a veces se vive a una alta velocidad el día a día que todos los fines de semana tienen que jugar y todos los fines de semana tratar de ganar y todo, que uno muchas veces se olvida, ¿no? de disfrutar, que muchas veces es lo que lo que Guille nos pide es eso, que tratemos de disfrutar cada partido, así que nosotros dentro de la cancha tratamos de hacerlo y bueno, mandarle un saludo a ustedes ahí en la mesa y agradecerle a la gente y bueno, esperemos que siga el sexto como vos dijiste. Abrazo, abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande, saludos a todos. Chao, Gaby, gracias. Le hablé con Mañucci, jugador de Belgrano, que se sumó este año, obviamente, que venía de jugar en Newell, en Rosario, fíjate, venía de Rosario de lo que hablábamos la semana pasada con Belucci, lo que significa Newell y hoy en Belgrano te sorprendió de lo mismo, así que está buenísimo. Qué lindo. Buenísimo, buenísimo lo que habló, me encantó lo del público, ellos se sienten súper apoyados con el público, impresionante. Y son casi, casi, pasan a ser casi hinchas esos también del público. Sí, claro. Son hinchas del hinchado, así que está excelente. Vamos a hablar de música después de la pausa, vamos a ir escuchando esa voz tremenda que escuchamos a sonrábamos. Ay, sí, que ya quiero hablar con ella, preguntarle todo. Totalmente, así que nos vamos a la pausa y si nos dejan ya. Dale. La querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocer nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La querencia, buena carne, buen vino. Sale salir con amigos y sale ir en Volta, la opción que arrasa con todas las demás y por lejos. Sí, porque Volta es el helado y también el lugar. y está bueno que en épocas de tantas contradicciones cada vez seamos más los que elegimos ponernos de acuerdo. Volta, qué buen plan. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponérsela celeste y recreación educamos a través del juego. SQL Amoblamientos de Cocina A Córdoba la construimos todos los días. En Santa Rosa de Calamuchita el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo entregó aparatología médica al Hospital Eva Perón. La inversión total superará los 164 millones de pesos y es parte del programa de reclutamiento de hospitales provinciales. Además, Calvo firmó el contrato de inicio de las obras de saneamiento cloacal que beneficiará a 41.000 habitantes. Gobierno de la provincia de Córdoba Entre Todos Hacemos Hoy estamos acá con Juan inaugurando este hermoso polideportivo. La zona sur está empezando a ver las obras que por años se denegaron. Sin este trabajo en conjunto entre el gobierno municipal y el provincial no podríamos estar trayendo el agua la cloaca el pavimento y hoy este maravilloso polideportivo. Gracias a todos. Muchas gracias. Es una enorme alegría que hoy estemos inaugurando el polideportivo social número 18 de la ciudad de Córdoba. cuando se es parte de un mismo equipo y se tira para el mismo lado las cosas se hacen más rápido y se hacen mejor. Esta es la verdad. Es muy lindo tener esto porque aquí hay muchos niños. Vamos a tener un lugar para tomar mate para que los chicos se diviertan. Algo de la verdad muy lindo y muy esperado. ¡Suscríbete! 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 Logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más viví a mi modo dolor no conocí y recibí compensaciones perdí y rescaté más no guardé tiempos amargos mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más mil sueños más mil sueños más viví a mi modo todo esa fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir si me oculté si me arriesgué lo que perdí no lo lloré porque viví siempre viví a mi manera amén amén también también sufrí y compartí caminos largos perdí perdí y rescaté más no guardé tiempos amargos mi plan mi plan jamás falló mi plan y me mostró y me mostró mil y un recodos y más mil sueños más vivió mi modo te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir y hay que pasar y hay que pasar nada de querer ni de entregar porque viví siempre viví a mi manera no 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 cuánta emoción fausti bienvenida te invitamos a pasar ni fausti quiero quiero agradecer queremos agradecerte acá todos por estar presente esta noche si nos dejan buenas noches buenas noches y agradecerle a mica crucianelli que fue la que hizo este contacto gracias mica que está en este momento pero detrás de cámara la tardamos ahí subiendo todo en instagram siempre qué hermosa qué talento qué talento en esta voz gracias cuántos años tenés fausti trece trece años trece años en abril los cumplí en abril trece años y de hace cuándo que cantas y desde los seis años hace mucho mucho llevo con esta carrera ay cómo nació sentís que naciste con esta vocación la música o bien le viene por familia para mí que nací ya con esto porque los únicos músicos en nuestra familia somos yo y mi hermano y es para mí es mi vida a mí me encanta y bueno yo descubrí la música ya que mi papá tenía un disco y era de los años 50 y era en inglés y a mí me gusta hablar inglés con mi mamá porque ella es profesora de inglés y bueno lo escuchaba siempre en el auto ese disco y un día dije papá quiero cantar quiero estudiar y quiero saber de esto y él me dijo que que era algo muy sacrificador era si yo me quería dedicar a esto tiene que ser muchas cosas tomarlo en serio claro tomarlo en serio y no como un hobby sí y yo estuve dije que sí dije que sí y estudias canto claro estudio tengo un vocal coach y acá estudio en la universidad de bellas artes ajá y cómo a ver porque en esto de que te empieza a gustar claro me imagino que cantar uno siempre canta en su casa en algunos lugares escondidos sí pero a qué edad empezaste a estudiar a qué edad dijiste chelo a los 7 empecé a estudiar a los 6 estaba descubriendo y a los 7 dije y cómo es el colegio más y después tener que hacer canto porque a ver esto que te estás contando vos nosotros tenemos un canal de deporte lo hacen muchos chicos con el fútbol claro pero es como que che eso me divierto y voy al fútbol a vos el canto te tiene que divertir también para poder hacerlo así de esa forma sí me gusta mucho yo voy al colegio Faustino Sarmiento y voy a la mañana y cuando salgo de ahí almorzamos algo con mi papá y nos venimos acá a Córdoba porque yo soy de Jesús María claro y bueno almorzamos nos venimos acá y de ahí nos vamos agotar el colegio y así se repite todas las semanas claro Faustino te escuchaba cantar recién y pensaba yo no creería que tenés 13 años no solamente digamos por la canción que cantaste los géneros que elegiste sino también tu presencia escénica normalmente en un chico de 13 años uno no se imagina que va a ir para pensar va a ir por no sé por Tini por Lali por todo eso que está de moda ahora a vos te gusta escuchar no todo música más de antes me gusta más esta música tiene mucho la disfrutas más para cantar claro me gusta también la música de ahora y esta sí para mí es me encanta todo tipo de música sí así que canto de todo un poco de todo un poco te gusta cantar entonces sí así es y en cuanto a tus referentes en la música porque te escuché y es como wow Mercedes Sosa imposible no es compararte porque no es me gusta caer en la comparación claro sino en lo que me transmitís con tu voz la fuerza de tu voz como la de la negra Sosa digo que digo y quería preguntarte eso digo será tu referente la negra Sosa la escuchaste sí la escuché la escuché y me encanta me encanta tu voz su forma de ser y también Abel Pintos también un poco de Pavarotti a mí me gusta ser lírico wow sí tiene una cosita ahí sí pero todavía no puedo aprender hasta los 16 años pero voy descubriendo un poco ¿por qué no se puede hasta los 16 años? eh creo que es porque estoy en la edad que cambio de voz y por eso ¿no podemos lastimar o no? claro podemos romper las cuerdas hay que acomodarlo claro ¿o qué año te llevas con tu hermano? ay no sé muchos dicen muchos dicen pero digo porque la guitarra también la deja chiquita ¿no? o sea esa guitarra de repente se empieza a chicar así es y sos bola de dale toca dale practiquemos ¿cómo es esa relación ahí? eh sí mi papá es en realidad el que programa todos los ensayos o sea solo en el ensayo no pueden decir che papi no saben no no podemos decir nada solamente en el ensayo está bien así es está bien y te reto por ahí o es más de más tener paciencia ¿viste? a veces se le acaba la paciencia de vez en cuando estamos revelando ahí secretitos Fausti te nota un acento un acento como si no fueras cordobesa así contame de tu familia mi mamá es de Perú ajá mi papá es de acá Argentina yo nací en Jesús María acá en Argentina y bueno, de vez en cuando voy en el verano, en las vacaciones en julio, a Perú y a mí me encanta, me encanta la playa y una tía que vive al frente del mar ¡Qué hermoso! Es hermoso, y bueno así es, se mezclaron como los acentos y estás en el medio, digamos Fausti, ¿qué proyectos tienes ahora más cercanos a futuros que con la música? ¿En qué te estás proyectando? Estoy proyectándome más en seguir estudiando porque son muchas cosas, entré a un ciclo más avanzado me adelantaron un año y bueno tengo que estudiar mucho más como el primer año siempre es el más difícil, pero después los demás son más fáciles así que estoy a full con eso y también estoy a full con piano, que es difícil muy difícil y también en los estudios de mi secundaria en la secundaria claro obviamente son, a ver en esa complejidad que es estudiar canto ¿en algún momento dijiste basta, ya estás hasta acá llegué ya canto así y no quiero seguir estudiando? no, siempre hay más cosas por saber del canto más de la música para mí esto no tiene fin totalmente lo vuelvo a comparar porque estamos en un canal deportivo si no, no lo haría de esta forma pero en tu edad es la edad en donde un jugador de fútbol un chico un nene de 13 años ya tiene que tomárselo muy en serio a lo que está haciendo ya empieza el camino muy en serio y ya ve dónde es la meta porque vos con 13 ya sabes que hasta los 20 21, 22 si es antes mejor pero llegás a una primera edición y la meta está allá ¿en el canto hay alguna meta o esa meta puede ser infinita? por ahora mi meta es graduarme de la universidad y de la secundaria por ahora no tengo bien decidido lo que si quiero ser famosa o algo más pero por ahora lo más importante para mí es estudiar claro porque se pueden acelerar ¿no? che queremos tener una fecha fausti venía a tocar acá che fausti allá ahora venimos con eso sí con mi hermano a veces hacemos shows o nos contratan por ejemplo todo el verano estuvimos en bodas en fiestas fiesta de 15 y bueno y ahora seguimos así claro está bueno está bueno porque también lo mechamos en la parte laboral y lo económico pero digo ahora hoy por hoy bueno está la voz argentina le mando un saludo al poli que no sé si sigue estando ¿no? besa poli claro pero digo viste que se acortan los caminos a veces o sea vos va a aparecer una o en el programa no sé cuál va a ser creo que Tineri va a ser uno con canto también o audiciones entonces es como que está bueno también ¿no? claro sí ¿te gustaría participar de algún concurso o algo de eso? sí en realidad estoy participando en un concurso llamado La Voz Kids en Perú ¿se puede hablar de esto acá? ¿o te han dicho como...? después vemos si llega o no llega capaz que no llega hasta Perú podemos charlar tranquila por ahora estoy centrada en eso estoy haciendo algunas canciones para ¿cómo se llama? cuando están las audiciones así que ah ya estás con las audiciones así que va a empezar a grabarse en septiembre recién en agosto nos van a dar como unas clases ah está bueno viste que en este programa pasó porque el poli pasó lo mismo entonces vas a viajar hasta allá hasta allá vamos a ir todo una claro una aventura ¿o no? ay sí con mi papá y mi mamá tienen que firmar y bueno me quedo con mi papá allá y hablando de esto de Perú ¿te gusta la música peruana? viste que en Perú se canta mucho los vals es más festivo allá Eva Ayllón es una representante algo como lo que decía ella Mercedes Sosa cuando ella empezaba a contar de esta cuestión peruana que tenés en tu familia pensaba en eso en Eva Ayllón se me venía a la cabeza su forma de cantar también viene hay algo ahí claro a mí me encantan mucho las voces que hay allá me gusta más el ritmo festivo es algo nuevo que estoy aprendiendo y bueno hay de aprender hay para aprender un montón de cosas así que ¿y en el cole cómo se lo toman los compañeros? ¿cómo se lo tomaban antes? antes la primaria ahora secundaria ¿cómo se toman la fábrica? y siempre estuvieron ¿cómo decirlo? felices felices por mí y yo estoy feliz con mis compañeros allá así que mucho es como que no estoy en en sintonía con lo que vos lo estás haciendo porque estás muy metido en la música es tu responsabilidad aparte de tu carrera desarrollarla tan chica así es claro imagínate que cantar que la tarea del cole tener tu grupo de amigas amigos muy pocas veces claro sacamos vamos a tomar algo vamos a esto vamos al otro vamos al parque y hay muchas veces que tuve que decir no, no puedo y en Jesús María que obviamente a las tardes me imagino que se pasan a buscar y vos estás acá ¿cuántas horas te llevan las clases acá? y cuatro horas porque dos horas son de lenguaje musical y dos horas son de piano y después más volver yo quisiera preguntarle si estuviera tu papá está por ahí atrás si me puede contar no, me encantaría saber en este caso bueno, te pregunto ¿cómo lo vivís? los padres tus padres viviendo este acompañamiento ¿cómo digo? pim, pum, pam de acá para allá y yo ya estoy acostumbrada porque hace tres años que estoy con este ritmo de vida nuevo y mis papás también ya se acostumbraron así que ya es como algo normal ¿y viajan a Perú cada tanto porque tienen familiares? claro cada tanto se van para allá ¿y qué tal? me encanta me encanta comer ceviche allá y cangrejo y la cuestión de tu ropa ¿eso pensaste en algo? porque viste que por ahí para en los concursos muchas veces se busca digamos la forma de cómo vestirse cómo armar su club o algo de eso estuvimos viendo con mis papás algunas ropas para ponerme allá y son cuatro prendas de ropa distintas claro allá en el concurso claro para rotarlo claro no sé esto no estaba armado ¿podemos hacer un tema más antes de irnos o no? ¿tiene un problema o no? no hay problema vamos a la pausa vamos a la pausa nos acomodamos y después cerramos el programa con un tema más ¿les parece? bueno dale hermoso tenerte acá la verdad que está buenísimo saber de vos pero vamos a la pausa escuchamos cantar que es lindo claro y además de la voz kids está en mi tía me consiguió un lugar para cantar en la Plaza de la Música ¡no! así que ¿cuándo? ¿tenemos fechas o? todavía o sea ¿cuándo me voy? no para la Plaza de la Música para la Plaza de la Música todavía no sé bien creo que después de una semana que he llegado allá perfecto así que nos vamos a ver ahí también nos vamos a la pausa y la seguimos escuchando porque a Córdoba la construimos todos los días en Santa Rosa de Calamuchita el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo entregó aparatología médica al Hospital Eva Perón la inversión total superará los 164 millones de pesos y es parte del programa de reclutamiento de hospitales provinciales además Calvo firmó el contrato de inicio de las obras de saneamiento cloacal que beneficiará a 41.000 habitantes gobierno de la provincia de Córdoba entre todos hacemos hoy estamos acá con Juan inaugurando este hermoso polideportivo la zona sur está empezando a ver las obras que por años se denegaron sin este trabajo en conjunto entre el gobierno municipal y el provincial no podríamos estar trayendo el agua la cloaca el pavimento y hoy este maravilloso polideportivo gracias a todos muchas gracias es una enorme alegría que hoy estemos inaugurando el polideportivo social número 18 de la ciudad de Córdoba cuando se es parte de un mismo equipo y se tira para el mismo lado las cosas se hacen más rápido y se hacen mejor esta es la verdad es muy lindo tener esto porque aquí hay muchos niños vamos a tener un lugar para tomar mates para que los chicos se diviertan algo la verdad muy lindo muy esperado y 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 Gracias. ¿Se la robamos? Para llenarla un poco, ¿no? ¿Qué pedazo de bestia el vestimiento de la señorita? Apenas la vi y le dije, Flor. En candila un poco, ¿no? Que es muy a gusto. ¿Qué pedazo de bestia la Flor? Yo iba a decir, pero no. ¿Cómo estaba? ¿Qué pedazo de bestia? No, dejadme agradecerle, Diego, por favor, a las chicas de Piercing. Las pueden encontrar en Instagram como arroba piercing y un bajo Córdoba. Y también agradecerle, por supuesto, a las chicas de Teffy Estética, arroba Teffy Estética en Instagram. Teffy Bel, que les mando un beso, que siempre me dejan linda. Y por último, no, un detalle no menor, a mi peluquero, Tobias Peluquería, que hoy estábamos peinaditos también un poquito. Me encanta. Por eso no sale caché, que me parece así. Es impecable. Sale así. Bueno, hermoso programa el de hoy. Nos tenemos que ir. Fausti agradece también a un montón de gente que no le agradeciste, ¿no? A los profes hay que agradecerlo, ¿no? No, no, no. Mandame un abrazo a todos los profes de Fausti que también le rompen. Gracias por venir. Nos vamos con un temita antes. Te doy. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Oh, caricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar. Ella quita. Ella quita mi herida. Ella quita mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras. El día que me quieras. La noche que me quieras. Y la noche que me quieras. El día que me quieras. Y un rayo. Yo, caricia. Yo, caricia mi herida. Yo, caricia mi herida. Yo, caricia mi herida. Gracias.